... Largaron la duodécima prueba del programa sobre 1100 metros rápidamente el número 4 salió a hacerle de anteriores tirando ventaja sobre el competidor número 2 se creció por fuera, por dentro lo hace el 6, muy cerca el 7, más el 7 avanzando el 9 a cuerpo de esta quedó el número 10, muy cerca el 2, más tras el 11, luego va a ser el competidor número 1 descontaron los primeros 150 metros de la prueba y el número 4 frente de las acciones medio cuerpo de ventaja sobre el 6, abierto es el competidor número 2 en busca de las puestas de vanguardia varios cuerpos van avanzando el número 2, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros y el número 4 en la delantera le ve la ventaja sobre el competidor número 12 que por fuera le va alcanzando la línea del puntero, dos cuerpos y medio queda el número 6 muy cerca el que viene avanzando el competidor número 7 y abierto lo hace el número 11 ingresaron a la recta final, 400 metros para el disco y el 4 se mantiene en la delantera ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el 12, hay varios cuerpos que viene avanzando el 7 por fuera el 5, por dentro lo hace el número 6 junto al 2, al 9 y al 8 750 metros para el disco y el número 4 al frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 12 muy cerca el 7 por la exterior de la cancha en busca de la segunda ubicación más atrás lo hacen el 8 y el 9, 50 metros para el disco y el 4 en la entrega con la ventaja sobre el 7 van a cruzar el disco 4 con ventaja sobre el 7, el 12 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!